¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video en el que vamos a realizar la configuración y actualización de algunas directivas de nuestro archivo PHP. En específico, estas directivas que ves a continuación, Memory Limit, Post Math Size y Upload Math File Size. La actualización de estas directivas nos van a permitir a nosotros cargar archivos de mayor tamaño en nuestra plataforma Moodle o en algunas otras aplicaciones que tú estés utilizando en tu servidor y que utilicen PHP. Accedemos a nuestro servidor. Una vez que estemos dentro, vamos a acceder a la sección de Software y posiblemente a la opción de MultiPHP Mini Editor. Una vez que estemos acá, vamos a seleccionar primero la opción de Modo Básico y ahora indicamos en qué dominio queremos personalizar estas directivas. Ahora, aquí vemos las tres directivas que te había platicado anteriormente. Memory Limit, acá está, Post Math Size, aquí lo tenemos y Upload Math File Size, también aquí está. Acá tú puedes especificar los valores nuevos que te van a permitir a ti cargar más información o archivos con un tamaño mayor. Aquí en Memory Limit yo dejé 320 MB, Post Math Size, 800 MB y en Upload Math File Size, 2000 MB para indicar que 2 GB sea el tamaño máximo de los archivos a subir en mi plataforma. De manera muy sencilla, nosotros configuramos estos valores y damos clic al botón Aplicar y automáticamente se va a generar aquí en Modo Editor. Esta configuración que tú realizaste de manera gráfica, aquí te aparecen los valores que fueron afectados. Desde acá también puedes realizar la modificación y posteriormente guardar cambios. Vamos a dejar hasta ahí este video donde realizamos la actualización de algunas directivas de php.ini. Nos vemos hasta la próxima.